...de Real Potosí, el equipo de la Villa Imperial, finalmente ha llegado a un acuerdo con los dirigentes. Han vuelto a entrenar, van a jugar el fin de semana, esperando obviamente solución económica de por medio. Tras haber llegado un preacuerdo con la dirigencia de Real Potosí, los jugadores y las retornaron la mañana de hoy al trabajo normal, pensando en el partido del domingo. En el día de ayer han llegado a la presidencia y han decidido esperar hasta la presidencia y el hijo le hablaba a una fecha y a la comisión de la ley. Se va, se va, se va a entrenar, esperando el retorno de su portero en las próximas horas, los filas preparan a contra de dos el partido con la un. Sí, desde hoy empezamos a trabajar con normalidad, así que, así que bueno, mentalizados en lo que viene, ¿no?